Le enviamos el corredito del 3 con muchísimo gusto, oiga, voy al estilo de su amigo Javier Salas de Diobregón, Senora, para todos ustedes y dice... Soy José Abel Baño, me dice el chiquilín, de una familia muy grande, viviré mi porvenir, con mis primos y hermanos, lo hermoso resuelí Soy el 3, corre mi clave, pierna no llevo a sus pies, con grandes composiciones, siempre nos va a sorprender Con nosotros que se diga, sabe que estamos al 7 Soy buscado por la DEA, en los Estados Unidos, pero eso a mí no me asusta, de peores hemos salido Pero nunca hay que confiarnos, hay que andar muy prevenido Con Pameño Y San Diego, dos compadres de Jive, sin faltar mi primo y unión, ya sabe lo que hay que hacer Somos gente sinaloense, quiero que los empapie Con mis botas y sombrero, es como me gustan, mi pistola ya mancada, en el cinto a de brillar, bailando con bellas damas Y mi cáliz, si no me gustan, me gustan, mi cáliz, si no me gustan, mi caminan, mi tronco de bucana, que esta noche va para largo Rodeado de mis amigos y bailando los caballos Festejando el año nuevo que el cigala mata dando